Hola, espero se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es el socialismo. El socialismo es un sistema político y económico, que defiende la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción y la distribución equitativa de los bienes y los servicios. La palabra socialismo proviene del francés socialisme, así se escribe, que a su vez deriva del latín socius, que significa compañero, y del sufijo ismo, que indica una doctrina, teoría o sistema. En su origen, este término se refería a una teoría política y social que lo que buscaba era la igualdad y la justicia social mediante la cooperación y la solidaridad entre los miembros de la sociedad. Así que el socialismo es una doctrina política que defiende la propiedad y la gestión colectiva o estatal de los medios de producción y la distribución de los bienes. El socialismo busca la igualdad social y económica de todos los individuos y la eliminación de la explotación del hombre por el hombre. El socialismo también es un sistema político y económico que propugna la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción, la eliminación de la propiedad privada y la distribución equitativa de los bienes y servicios. Hay que hacer énfasis en que el socialismo se opone al capitalismo y que defiende una sociedad más igualitaria. También podríamos entender el socialismo como un sistema político y económico que busca la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción y distribución, así como la igualdad económica y social de los ciudadanos. Hay que destacar aquí que el socialismo se basa en una planificación centralizada y que busca la eliminación de la explotación y la opresión. En resumen, el socialismo es un sistema político y económico que defiende la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción y la distribución equitativa de los bienes y servicios. Es una palabra que proviene del francés socialismo y tiene su origen en una teoría política y social que buscaba la igualdad y la justicia social mediante la cooperación y la solidaridad de los miembros de la sociedad. Bien, espero les haya quedado claro qué significa la palabra socialismo. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este vídeo. Chao, chao, hasta la próxima.